Hola, bienvenidos nuevamente a otro capítulo de GTA V Online y esta vez estamos aquí para gastarnos los dineritos, porque estamos aquí, no sé ni cómo se llama este sitio, vamos a ver, bueno, son unas torres, ya sabéis que donde están los edificios más caros y pues bueno, creo que he juntado dinero suficiente para este, y bueno, a pesar de lo que me digáis, a pesar de lo que me digáis, yo tengo claro que me voy a comprar una casa y luego dos garajes de 10 huecos para almacenar 10 coches, un total de 30 coches, entonces claro, yo pensaba que tengo aquí el piso, apartamento 31, 400.000, ¿sabes, no? Este triple de lujo está listo para entrar a vivir, el anterior dueño estaba tan forrado que se dejó todos los muebles, ven y prepara para tener un montón de nuevos amigos superficiales cuando la gente averigüe que vives en el Chris & Boulevard de Rockford Hill, garaje de 10 plazas incluido. Ok, luego tenemos aquí planta 9, que es más barato, este me da igual, pero este es el apartamento 40, que yo supongo que será la planta 40, ¿no? O es que igual están todos en la parte de arriba, o aquí pone, Eclipse Tower es Eclipse Tower en Eclipse Boulevard, la mejor dirección de todo Rockford Hill, disfruta las impresionantes vistas panorámicas a través de tu pared, a través de tu pared completamente acristalada, sírvete una copa, brinda por tu maravillosa vida, mientras miras por encima del hombro al mundo entero, garaje de 10 plazas incluido. Luego está el apartamento 5, que no me interesa. Y luego está este de 500.000, parte de la actualización, la gran vida, viviendo de proporciones perfectas, en una sola planta, en el exquisito Eclipse Boulevard. Este apartamento es tan exclusivo como los nuevos pómulos que te han puesto tu cirujano, o sea, que lo verás por todas partes. Garaje de 10 plazas, vale. Lo que me estáis diciendo es tan, tan exclusivo que lo vas a ver por todas partes. O sea, ¿qué me estás contando? O sea, que esto es igual que este. Entonces, yo me voy a coger el de 40, el apartamento 40, me gustaría cogerme este porque son 500.000, ¿sabes? Pero... no sé, siempre y luego puedo recomprarlo, ¿no? En un futuro, yo qué sé. Y bueno, me la juego con este. Apartamento 40. Eh, aquí, al vacío. ¡Hala! Tienes un apartamento, un garaje y un vehículo asegurado. Ok. La moto, que entra... Lester me llama ahora. Vale, esto es para los atracos. Bueno, vamos aquí a mi nueva casa. Bueno, estamos entrando al garaje. Y... Para ahí. Por aquí. Campeón. Y aquí está, qué chulo. Para salir al garaje, bla, bla, bla. No se ha movido ningún vehículo aquí. Así que supongo que tendré que traerlos a mano porque se ve mal la tele. Para salir al garaje camina para ver la tele. ¿Qué le pasa a la tele, tío? Cámara de seguridad. Eh, modo espectador. What the fuck? Bueno, aquí está la tele de mal. No hay forno. Para poner forno. Bueno, opuesto a que se vea mal. Modo espectador. Esto es muy raro, eh. Eh, apagar. Vale. Vale. Volver. Bueno. Eh, si quiero subir al apartamento. Por ahí se ajustan los vehículos. Vale, supongo que el apartamento podría ir por aquí. A ver. Vamos. Al apartamento. A ver. Yo conozco el apartamento de mucha gente. Que se ha cogido el de 400.000. Que era el más caro en entonces, ¿no? Bueno, un poco. Puedes ver la tele. Cámaras de seguridad desde tu apartamento. También puedes ducharte para limpiar la sangre. Ok, eso está bien. Cuando te unas a GTA Online aparecerás en tu apartamento. Puedes cambiar esto. Vale, yo lo tengo puesto en última ubicación. O sea que está bien. Yo creo que es igual que todos, tío. Es igual que todos. ¿Qué diferencia tiene este? Al de 400.000. Bueno, si alguno de vosotros lo sabéis. Decidme, por favor. ¿Qué diferencia tiene este al de 400.000? O al de 500.000. Mira, aquí está para hacer los atracos. Perfecto. Aquí. Armas. Que claro, no hay armas, lógicamente. Esto... Podré llenarlo de armas, tío. Visita Lester para hablar de un posible trabajo. Bueno, ahora iremos. Ahora iremos para allí. Vale, aquí podemos ver el ordenador. Para navegar por internet. Escuchar la radio. Perfecto. ¿Qué más alberga este sitio? Dice... Es de 400.000. El dueño estaba tan forrado que se dejó los muebles. Coño, este también, tío. Y son... Las vistas. Qué bonito. Qué bonito. Yo supongo que los otros serán... Sí que serían las alturas, ¿no? Pero es que no tiene lógico que el que estaba en la planta 3... ¿Esto qué es? ¿Fumar en pipa de vidrio? No, no. No, gracias. No, gracias. Un chupito. Luego nos tomamos un chupito. Vale. Mira, qué bonito, tío. Qué bonito. Eres el puto rey del mundo ahora mismo. Vito. Eso sí. Te has quedado casi sin un chavo. Pero bueno, que según tengo entendido... Si hay un tío caminando por aquí... Un jugador... Le vería. Que somos un huevo. Aunque la óptica está un poco sucia. Pero en fin. A ver, salir. Así. ¿Qué más hay por aquí? ¿La chimenea? ¿No puedo encender la chimenea? ¡Chimenea, encíndete! No, no funciona. Un zumito verde. Un zumito verde sí que vamos a tomar. Venga. ¡Para adentro, campeón! Venga. Ahí va. Y... ¡Opa ahí! ¡Qué rico, eh! Madre mía. Un zumito verde. Algo más por aquí. ¡Uy! Me han llegado ahí. Cocinita. Tengo ahí mi vinoteca. Madre mía. Madre mía. ¿Qué más? La habitación todavía no la he visto. A ver qué hay por aquí. Tic, 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 tic. Ah, claro. Era un triplex. Era un triplex. Ahí está mi habitación. Aquí es donde ocurre la magia. Y aquí, bueno. Un tabulete. ¡Eh, eh, eh, eh! Aquí, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Igual es el hueco del ascensor. A ver. Tenemos aquí... La camita. La camita. A ver. ¡Eh! A la cama. Con el traje. Ahí. ¡Ah! ¡Ah! Normal ahí. Se acurruca. Tiene frío. Normal. Tengo frío. Y ya solamente me queda el armario y la ducha, ¿no? Armario y ducha. El armario está ahí. La ducha. Está aquí. Este es el jacuzzi. Una duchita. ¡Ah! ¿Cantando? What the fuck? Pulsa para salir de la ducha. Canta por el micrófono para ganar Rio Point. ¡Oh, sole mío! Con la N. ¡Le ha chumain pego! ¡Canto en la ducha! ¡Porque soy la puta hostia! ¡Como me ducho! ¡Soy la re hostia! ¡Ya me han dado Rio Point! ¡Hola! ¡Chal! ¿Cuánto me habrán dado? Pues por la tontería, ¿eh? Encima me he tenido que acercar mogollón al micrófono que tendré que bajar el volumen luego al editar. Pero, ¡ah! Pero ni idea. Bueno, esta es una moto que me compré de casa recompensas para gastarme el millón ese que me da el juego que lo que vamos a hacer ahora es venderla porque no me gusta nada. Y ya como he conseguido el piso de lujo me he ganado el derecho a usar mi dinero. Así que vamos a vender esto a ver cuánto dinero nos dan. Eh, callejero, barbería, salón de las dudas, que es taller de coches, saliendo cerca aquí, a 300, perfecto. Luego voy a vender esa propiedad. Tengo que buscar los otros coches. Y la verdad es que he tenido un Fénix. Lester me llama ahora. Pues nada. Esta moto que al principio me molaba. Es muy lenta, es muy bonita, pero es muy lenta. Entonces, venga, vamos a venderla. Eh, vender. Por 56.000 me parece. Bien, lo vendemos. Confirmamos. Vamos. ¡Otra vez! Vale, ya estoy aquí en mi segundo garaje. Que aquí se hay hueco. Y bueno. Eh, vamos a ver. Tengo aquí... ¿Dónde está la moto? Aquí, vale. Tenemos aquí, pues... Un rat loader, sin tunear. Este me lo encontré en la calle y me lo he traído aquí. Esta furgoneta que no sé qué coño pinta aquí. Que de hecho, la vamos a vender ahora mismo. Esta es una que robé. La robé y entré aquí. Y ya está. Entonces, me queda... Vamos a vender esto. Echando leches ahora mismo. Eh... Clipset Tower, no. Clipset Tower. Me pregunto si puedo... Taller de coches. Pues me gustaría... A un kilómetro, vale. Mientras llego, os cuento. Me gustaría que... Los otros dos garajes... Estuviesen en el Echidre Tower. ¿Sabéis? Eh... Tener ahí las tres parcelas de garaje para no andar... Volviéndome loco de un lado a otro. Entonces, lo que... Igual miro luego es si... Hay 20 parcelas sueltas en Echidre Tower. O igual voy a tener que ahorrar y comprarme... Dos... Dos casas más en Echidre Tower. Que en ese caso sería... La de 500.000 y la de 400.000. ¿Por qué? Porque soy así de gilipollas. A ver, o sea, ya que... No sé. A ver qué tiene de nuevo. Así no tengo tanto garaje desperdigado por ahí... Que no sirven para nada. Prefiero tener... 10 coches y cerca, tío. Los 10 coches cerca. Digo, los 30 coches cerca. Y no... Uno en un sitio, otro en otro. Por ejemplo, este del desierto está tomando por culo. Eh... Vender. Ahora mismo necesitamos vehículos. Me cago en la leche. Claro, tengo que esperar 4 minutos. 4 minutos. Pues... Este está asegurado. Igual sí está asegurado porque lo metí en el garaje. Pues bueno, tendré que venderlo luego. Tendré que esperar 4 minutos para venderlo. Y... Bueno, vamos a llevar... Ay... Vamos a llevar el otro coche al garaje. Que no sé cuál... Bueno, es que tenía que vender también el coche caro. Que no lo quiero para nada. Que eso era para quitarme el dinero. Para no abusar de él. Pero ya ha conseguido el coche de lujo. Y bueno, ha vendido la moto. En serio no han pasado 4 minutos. Qué raro. Igual son... Más minutos... Bueno, me es igual. Ya poco a poco... Lo irá haciendo. Lo que sí me voy a llevar es mi ratloader. Que es una chorrada. Es una chorrada. El coche no sirve para nada. Pero... La crew es ratatas fritas. Y qué mejor coche un ratata frita... Que una ratloader. Que rat... En inglés significa rata. Y mira, los colorines... Pues son... Son... Colorines ratata. Entonces, bueno. Este lo tengo aquí por si alguien lo quiere. Alguien se mete en la crew. Y necesito un ratloader. Pues, oye, se lo doy. Que bueno, tengo este aquí. Que de momento está... Chulo, chulísimo. Pues bueno. Me lo llevo al garaje nuevo. Vale. Ya estamos aquí. Coche para adentro. Madre mía. Le he dado... Le he dado bastantes hostias. Se desmonta echando hostias. Hostias, 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 hostias. ¡Wow! Me da un susto cuando desaparecen, tío. Este... Ah, me lo ha traído hasta aquí. Amigo, igual no tengo que traerlos andando, sino que directamente puedo decir, tráemelo hasta aquí. Este lo tengo aquí porque he leído que se puede tunear muy guapamente. Que es uno de los que mejor se tunea. A ver. Tengo hueco para onces. Ah, para aparcabisis. Entonces, Fenix. Vale, se me ocurre. Nada, nada. Vamos a hacerlo bien. Vamos a ir poco a poco y traerlo. Pues ahora me llevo este. De vuelta al garaje. No, 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 no. Mejor coger uno de la calle. Que si no, voy a estar siempre así. Así que bueno, vamos a por el siguiente coche. ¡Olé! Claro que sí. Recompensa por mi de 3.000. Y si me suicido, los 3.000 para mí, ¿no? Cago en la leche. Merche. Otra vez sopa. Vale, el siguiente coche que me voy a llevar. Va a ser este. Que es el que me compré con el millón. Es un Gotti Singer GT Deportivo Clásico. Que la verdad es un derroche de dinero. Sin más. Y voy a ver si ha pasado el tiempo para... No, 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 no. Aletriz Z1 no. Para venderlo. Taller de coches. Que está aquí el lado. Porque este coche de verdad es que me sirve solo para presumir. Y de momento yo solamente quería quitarme el millón ese de encima. Y ya os lo dije. Que como premio a mi esfuerzo por comprarme un piso de lujo. Que he conseguido desde cero 400.000. Por mi cuenta. Por mi cuenta. Haciendo misiones. Robando coches. Vendiendo los... Y más cosas. Pues de premio. Pues tengo este dinero. Que no va a ser el millón. Va a ser menos. Porque ya sabéis que cuando compráis un coche y lo revendéis. Pues perdéis ahí una cantidad importante. ¿No? Pues mi premio va a ser este. A ver. Autorrefile. Dime que lo puedo vender. Que ya ha pasado el tiempo, macho. A ver. Que no se manda tiempo. Es igual cada hora. A ver. Dime que se puede vender. Por 500... 525.000. Perfecto. Perfecto. Este me costó 600.000. El coche vendido. Ahora salimos. Y me quedaría llevarme... La moto. Aquí. Lista de propiedad. Interior actualizado. Yo tengo... Interior actualizado. What the fuck? 31. El 5. El 10. Es que tampoco me pone... Ubicación. Precio. No me pone... O sea. Garaje. Yo quiero garaje solo. Nuevo. Nuevo. ¿Esto qué es? A ver. ¿Dónde está el que tengo yo? ¿Dónde le eches esta? El que tengo yo es... Los nuevos son estos. Eclipse Tower. Claro. Este será distinto. Por interior actualizado. No será el mismo que tengo yo. Pues venga. Tenemos dinero. Lo compramos. Y así tenemos dos garajes ahí. Obtener indicaciones. Volver al mapa. Vale. Comprar. Comprar propiedad. Y me quiero deshacer... De... Esta. De la primerita. Creo que es esta. Ya poseo una propiedad. Al comprar esta venderás. La que ya tienes. La venta... Te la ta. Te la ta. Vale. Perfecto. Volver al mapa. Vale. Ya lo tengo comprado. Tengo dos casas. Ya que yo quería solo garaje, eh. Pero... Cuanto más hablo, más miento. Entonces... Eh... Quiero ver la nueva casa. Si de paso llevo mi nuevo coche. Que tengo... En teoría debería tener dos parcelas de garaje. Estoy viendo que viene por ahí un asesino. No. Eh... No sé... No te sé yo qué decir, eh. No te sé yo qué decir. Bueno, pues después de mucho... Mucho intentar huir de la poli. Eh... Que no ha habido nada interesante. Por eso no lo he puesto. Pues... Estamos volviendo... Al garaje... Nuevo que... Me he comprado. Con la moto... Todo terreno. Que es la única que me queda... Por mover del garaje. Eh... El... El otro... Has pagado el mecánico. Por consumo de inmueble. What the fuck. Encima... En el juego también se paga IRPF. Me cago en la leche. Bueno, son 150 dólares de nada. Que eso... Reventando cuatro tíos por la calle se consigue. Entonces, bueno. Para que veáis... La moto. Que la verdad es que es bastante bonita. Y va... Y va bastante bien, eh. Pues estas mierdas con la cámara es bastante jodido, eh. Para que quede bonito. Bueno. Vámonos al... Al garaje nuevo. A ver... Qué secretitos... Y qué cositas chulas hay. Hay el árbol invisible. Madre mía. Ah, mira. Me pone... En qué apartamento. Vale. Vamos a meter la moto... En el 40. A meter la moto en el 40. Para tenerlo todos allí. Luego ya las moveré, tío. Luego ya las moveré, vale. Están todos. No me gusta que desaparezca la moto, tío. Vale. Y nos vamos afuera. Y vamos a entrar en el 3. Vamos a entrar en el 3 para... Para ver el interior, ¿no? Para ver... Qué es lo que hay dentro. Que supongo que sea por aquí, ¿no? Sí, por aquí. Y... Ahí está. Para adentro. Ahí me sangruó un hombro. Vale, vamos al 3. Interior actualizado. Vamos a ver qué mierdas he pagado. Que ya me he gastado 900.000 en este vídeo. Esta es la sala de... De aquí para iniciar los golpes. Esto ya... También lo tenía la otra casa, ¿eh? Esto también lo tenía la otra casa. Pulsa para iniciar los golpes como líder. Para unirte rápidamente a un golpe como miembro de equipo. Oye, eso sí que está bien. Navegar por internet. Vale. Bla, bla, bla. Yo lo veo exactamente igual, ¿eh? Esto es para casa. Yo lo veo exactamente igual. Bueno, sí. La pipa ahora está aquí. La cocina está aquí. Tengo otro tipo de vistas. Aquí veo por esta zona. Está un poco cambiado, pero básicamente sigue siendo lo mismo. Abajo estará la habitación. Esa es la salida. Aquí está la habitación, perdón. Bueno, es poco los cambios que hay. A ver, vale. ¿Esto qué es? Nada. ¡Esta puerta oculta algo! Y aquí, ¿qué hay? La habitación. Con el armar, el vestidor. Y el baño. Perfecto. Entonces, ¿qué hay bajando las escaleras? ¿Esto, por ejemplo, qué es? Ah, no está la sala esta. Ah, aquí no hay escaleras. Esto no es triplex de eso. Este es unitario. Oye, pues me gusta más este, ¿eh? Me gusta más este. Es así, simplisito. Y bueno, lo que sí es que tengo los dos garajes los tengo aquí. Que eso es lo que yo quería. Y bueno, vamos a dejar el vídeo hasta aquí. Porque no tengo nada más que enseñaros. Ya habéis visto todos mis coches. Y bueno, tengo que ahorrar. Eso sí quiero verlo. Eso lo miro desde el teléfono. Así me quedan 165.000. Tengo que ahorrar para el tercer garaje. Pero lo que yo quiero ver es. Ver listas de propiedades. Tinsel Tower. Richard Majestic. Todos estos aquí. Tengo el 31. El 10. Estos son casas. Esto igual lo veo mejor por aquí. Casita, casita, casitas. Más casitas. Este garaje. De dos. No hay aquí garaje de dos. De dos. Había uno que tenía la puerta azul. Este. Este me gusta. Este. Me gusta este. 150. Vale. Comprar. Comprar. Así me quito la curiosidad. De qué pasa con esto. Que tenía. Un coche que quería vender. Que no podía. El rat loader. Viejo. Y creo que ya. Entonces este. A ver cuánto me da. Me los vende. Me transporta los coches. Volveré al mapa. Vale. Ya tengo tres propiedades. No puedo tener más. Y bueno. Ahora para terminar. Os toca a vosotros. Os toca a vosotros. Decirme. Qué es lo que tengo que hacer. Porque. Ahora. Tengo tres. Tres parcelas. O sea. Tengo tres propiedades. Dos casas. Y un garaje. ¿No? En total tengo tres garajes. Que cada garaje. Puedo guardar. Diez coches. Es decir. Un total. De diez coches. Digo. Un total de treinta coches. Yo quiero tener. Mínimo. Un centorno. Para. Un centorno. Para tunearlo. Para las carreras. El rat loader. Porque me gusta el rat loader. Por el tema. De la crew. Ya los le había. Dicho. Y. Una moto. Que ya la tengo. Tuneada. Para las carreras. También. Entonces. El resto de los coches. Me gustaría que fuesen. Coches. Raros. Únicos. Exclusivos. Sabéis eso. Que son. Jodidamente. Difíciles de encontrar. Por ejemplo. El rat loader. Es complicado de encontrar. Porque hay pocos. En el modo online. Y bueno. Lo guapo es tunearlos. Y todo eso. Igual hay más coches. Que yo desconozco. Como son. Y que sería guapo. Que los tuviese. Para un siguiente vídeo. Sabéis. Ir a buscar esos coches. Y tal y cual. Entonces. Vosotros que sabéis. Más de GTA. Que yo. Puedo decirme. Qué coches. Metería. En plan. Coches que sean. Útiles. Para mí. O de conexionista. Sabéis. Por ejemplo. He visto que aquí. Venden. Una limosina. Aquí venden. Una limosina. Que. Me la voy a coger. Porque es una puta limosina. Sabéis. Viaje y transportes. Tiquitiquiti. Los coches que os digo. Son coches. Que no aparezcan aquí. Sabéis. Coches que. Aquí no aparezcan. Aunque el rat loader. Aparece aquí. Bravado rat loader. Que pone aquí. Que masacre de San Valentín. Parte de la expresión. Masacre de San Valentín. Vete tú a saber. Por ejemplo. Está este. Está chulo. Pero sé que se puede conseguir. Por ahí. No sé si es esta. O otra misma. Y esto. También me cogeré esta. Porque es churísima. Chaval. Pero me gustaría coches. Que aquí no aparezcan. Que haya que hacer. Algo especial. Para conseguirlo. Sabéis. Pues. Para presumir. En plan. Mira que coche tengo. Hostia. ¿Cómo has conseguido ese coche? Por secreto. Chaval. Y bueno. Aquí está la limusina. Por 30.000. Que. Está bien. Quiero ver si se puede tunear. Una moto. De estas de carrera. También me molaría. Pero tengo que mirar. Ya eso es mirar cosa mía. De cuál es la que tiene. La mayor velocidad. Y todo eso. Para ir a por ella. Y bueno. Sin nada más que añadir. Vamos a dejar el vídeo hasta aquí. Y. Ya sabéis. Like favorito. Dejad un comentario. Si queréis. Suscribiros. Si no lo estáis. Y nos vemos. En el siguiente capítulo. De GTA V Online. Yo me voy a tomar aquí. Un lambrusco. A vuestra salud. Así que. Chin chin. Hasta el siguiente vídeo. Adiós. Chau.